Antes de comenzar el video, les menciono que esta información la saqué de internet. ¿Cómo se ponen los tomates de árbol cuando se presenta la antragnosis? Esta plaga se presentó en nuestro sembrío, que era para el consumo casero. Esta es una enfermedad fúngica o de los hongos, que afecta a una amplia variedad de plantas, desde cultivos agrícolas hasta las plantas ornamentales en un jardín. Los chinches son insectos pequeños de color verde pálido, negro o pardo. Viven en colonias, especialmente en el embés de hojas tiernas y en los cogollos. Son insectos chupadores que se alimentan de la savia de las plantas. Cuando el ataque es alto, las hojas sufren deformaciones, y en ocasiones hasta la muerte de la planta. Estos causan laceraciones en el fruto, y como consecuencia se caen o también los frutos presentan mala calidad. La antragnosis ataca a las hojas, damas, flores y frutos. Síntomas La enfermedad se manifiesta a través de la aparición de manchas oscuras en las hojas. Tallos y frutos ¿Cómo podemos combatir la antragnosis? Con la prevención, eligiendo los fertilizantes químicos. Los frutos son las partes más críticas que son afectadas por la antragnosis. En sí al tomate de árbol también afectan más plagas, como pulgones, minadores, cochinillas, orugas, arañas rojas, trips, moscas blancas y más. Dale un like y suscríbete a mi canal. Y no te olvides de activar la campana que aparece al lado inferior derecho del título del video. Fungicidas Fungicidas que curan la antragnosis Entre los más comunes están el mancocef, el cloro talonil y el tiofanato metílico. El mancocef sirve como barrera protectora. El cloratonil ataca el hongo. El tiofanato metílico sirve como agente de control. Causas de la antragnosis Esta se propaga principalmente a través de las esporas fúngicas, que son transportadas por el viento y el agua. Las condiciones ambientales desempeñan un papel crucial en el desarrollo de esta enfermedad. La humedad y el calor son condiciones ideales para que los hongos de la antragnosis prosperen. Además del problema puede extenderse mediante el contacto directo entre las plantas. Herramientas de jardinería contaminadas o incluso a través de la manipulación de plantas por parte de los jardineros. Se recomienda enterar todos los frutos y hojas contaminados. Hasta el próximo video.